¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez estamos con Dead by Daylight y estamos sobreviviendo ahora con Nia Carlson. Vamos a ver qué tal. Oh, allí vi a alguien y creo que era... No. Bien, estamos en el asilo. Estoy con Nia. Y lo único que traigo es mi maletín, mi caja de herramientas. Lo que sea, como se llame. A ver, voy a alcanzar. Bueno, no, ya se metió. Es que... Oh, fuck. Igual y viene por dentro. ¿O dónde, 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 dónde? Igual y está por dentro, no sé. Tengo idea. Por acá. Oh, shit. Oh, shit. Creo que vio a alguien. Yo me largo. Por aquí debe haber uno. Acá adentro, ¿no? Ahí hay uno. En lo que se va a seguir a quién sabe quién por allá vamos a hacer este. Al fin que aquí tampoco tiene el... El sótano, así que... Tenemos tiempo. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Oh, y eso ni siquiera me lo debieron haber contado. Perfecto de nuevo. ¿Por qué no sube tan rápido? Se está tardando esto. Pero igual y nos vamos. Porque ya hicieron todos. Ya nada más faltan dos. Igual y esto va a ser la partida más rápida del mundo. Oh. No he fallado ninguno. Ah, ese. Vamos, vamos, vamos. Ya nada más quedaría uno. E igual y ya alguien más lo está haciendo. Creo que tengo la puerta aquí atrás. A ver. Sí. Voy a quitar este gancho. A ver si no viene directamente hacia mí. Oh, fuck. Oh, creo que lo voy a pasar por allá al fondo. Bueno, 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 bueno. La partida más rápida del mundo. Ah, ya no me fijé cuánto me quedó de él. De la caja de herramientas. Pero vamos a buscar otro. Igual yo creo que en lo que llegamos al otro ya alguien más lo activó. Porque no le ha pegado a nadie. Ah, somos tres. Creí que éramos cuatro, pero... Eh, vamos muy, muy bien. Por aquí debemos tener otro, ¿no? Sí, se los dije. Entonces, vamos, vamos, vamos. La partida más rápida del mundo. Yo tengo que llevarme muchos puntos. No vive así. Ojalá que no venga para acá. Lo escucho cerca. ¿Qué dices tú, Nia? ¿Viene para acá? Hoy, creo que tienes barba. Tienes barba ahí y un grano del otro lado. What the fuck? Oh, aparte le hicieron otro en la cara. A ver, voy a ver cuánto me quedaba... ...esta cosa. Ah, no, no, no. No me va a alcanzar para llevármelo. Entonces, ahora solamente vamos a aguantar para ser el último en salir. Llevarnos un poquito más de puntos. Tan siquiera que nos persiga una vez o algo. Ahí ya activaron... Ajá, perfecto. Creo que activaron todos. Y ese es el tipo de asesino menos peligroso que me ha tocado en todo este tiempo que llevo jugando. Bueno, la partida. Porque la verdad sí me la ha... Sí me ha hecho sufrir en otras partidas. Me la ha aplicado. A ver, ahí creo que vi a alguien. No. Una piedra. Entonces, ahí está. La otra puerta supongo que igual ya está abierta. Y eso que éramos tres contra él. Ni siquiera éramos los cuatro. Aquí, ahí está el gancho. Ah, el gancho de ese compi es como de... ...partes de metal o algo así. Otro. Otro en la cara. Ya no debe quedar ninguno. Yo quería uno nada más por puntillos. Ah, y está por aquí. Ahí va. Supongo que va siguiendo esa Nia. ¿O no? O está acá en la puerta, ¿no? ¿O no? Ah, ni siquiera está abierta esta puertita. Vamos a abrirla a nosotros. Hey, what the fuck? ¿Qué es eso? ¿Ya sabe que ya perdió y no está haciendo nada? ¿O qué pasa aquí? ¿O quieren hacer puntos todos? Maricas. Acá pense ya. Dejen de hacer cosas. Están haciendo puntos los maricas. ¡Ey, ey, ey! Esto también me puede dar para los retos. Los desafíos. ¡Uh! ¿O no? Porque si me tiran, no sé si me vayan a levantar. ¡Hola! Sí, miren, mientras más cerca esté de él, me da para los desafíos estos. ¡Hola! Sí, ya sé que yo no entiendo la mecánica de lo que están haciendo, pero no me interesa. Yo no quiero estar en riesgo de nada. ¡Ah! ¡Oh, mother fucker! ¡Uh! Se salió. Bueno. Ni pecs. Vamos a ver cuánto hice del reto ese. No, no, no. Reto de la cadena. Hice uno de cuatro. Ah, no. Nada interesante. Ah, pero en puntitos sí hice varios, ¿eh? Diez. Fui el mejor hasta el momento, pero ellos obviamente no se van a ir todavía. Sí, están haciendo puntos. ¡Qué maricas! Son los tipos de jugadores que no deberían estar aquí. Bueno, espero que este capítulo les haya gustado. Si es así, suscríbanse, comenten, denle like y compártanlo con sus amigos. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias!